La educación superior es fundamental para el desarrollo de los pueblos y de los países desarrollados. Hoy más que nunca, como nos sentimos en una competencia educativa, le pedimos al Presidente de la República la rápida intervención y construcción de la ciudad universitaria Bauruco, Neiva, por las condiciones de que califica por la cantidad de estudiantes y talentos que se están perdiendo en virtud de que no tienen estas grandes oportunidades en una provincia tan rica y tan potencial con talentos buenos y bonitos.